¡Wow! ¡Este lugar es increíble! ¡Todo es tan brillante y divertido! ¡Es un circo digital fantástico! ¡Oh! ¡Bienvenida! ¡Oh! ¿Quién eres? No me gusta este juego. ¿Cómo puedo salir de aquí? ¡Oh! ¡Qué día tan maravilloso! ¿Bebé? ¡Ya voy! Ya tuve suficiente. Yo también tengo curiosidad para saber qué está pasando. Cariño, ¿qué pasó? No se desprenda. ¡Por fin! ¿Quién es esta hora? ¡Le tengo miedo! No te atrevas a asustar a la niña o tendrás que lidiar conmigo. Abuela, tengo hambre. Un momento. Parece que se acerca algo divertido y sabroso. Cuenten conmigo. ¡Hurra! ¡Que comienza el desafío de cocina! ¡Wow! ¿Todos listos? ¡Empecemos! El primer concurso son los dulces. ¡Ja! Añadiendo harina. Batiendo la masa. Vertiéndola en la bandeja. Y ahora esperamos a que se hornee. Tomaremos un poco de queso crema, lo mojamos en leche y agregamos cobertura de fresa. Mezcla todo con una batidora a mano. Mezcla hasta que quede suave. Y rocíalo sobre nuestra capa base. Enróllalo. ¡Qué lindos rollitos! Me queda un poco de crema. Ahora cortamos el rollo y lo colocamos en el fondo de un vaso. ¡Qué sabroso! Agregando vallas para realzar el sabor. Nunca se puede tener demasiadas vallas. Agreguemos otra brocheta. Luego echamos una taza de azúcar en la olla. Caliéntala y haz caramelo. Perfecto para mi kebab de frutos rojos. A la pequeña le encantará. Déjalo enfriar un poco. No pensé que quedaría tan hermoso. Te veo, dedos. Por supuesto que haremos lo mejor. ¡Ja! ¡Ni lo intentes! ¡La magia ganará aquí! ¡Esto es todo para ti, niña! ¡Wow! ¡Muy genial! Chicos, escriban en los comentarios. Pídanle a Ken que no haga trampa. Estás buscando problemas, tientudo. ¡Para nada! Juega limpio como todos los demás. ¡Mis dulces! ¿Qué has hecho? ¡Menos un punto! Eso no es justo. Dedos. Harina. Huevos. Trajiste todo. Es hora de divertirse. Mézclalo todo junto. Lleva a ebullición. Temperatura perfecta. ¿Qué batidor debo elegir? ¿Puedo ayudar? Por supuesto, dedos. Mezcla lo mejor. ¡Qué lío! Ve a lavar. Chicos, denle me gusta. Ahora agrega un poco más de harina. Parece que olvidé algo. ¡No! Chicos, tengan cuidado y sigan las medidas de seguridad contra incendios. El fuego no es un juguete. ¿Están todos bien? Lo importante es asegurarse de que el postre sea seguro. Ahora agrega colorante de alimentos. Por supuesto, negro. Mezcla hasta que el color quede uniforme. En otro bol, rojo. Repite el proceso. Ahora vamos a la parte divertida. Coloca moldes para hornear y llénalos con nuestra masa de colores. Ahí vamos. Todo listo. Decorando los muffins con nata. Tengo una crema especial para estos. Y ojos en lugar de cerezas encima. Para un efecto sanguíneo. Agrega almíbar. Esto es genial. ¡Qué pena! Tendré que pensar en algo. Debería estar aquí en alguna parte. ¡Hurra! Lo encontré. USB con recetas. ¡Oh, sí! Ahora la victoria está en mi bolsillo. Mezcla la harina con cacao. Y agrega un huevo. ¡Voilá! Y vierte la leche. Mézclalo bien con un batidor. Ahora echamos todo en el molde. Un momento y listo. Ahora cubrimos la capa de bizcocho con nata y la espolvoreamos con chocolate. Ahora podemos cubrirlo con mantequilla y esparcirlo bien sobre la capa. Ahora pasemos al fondant. Envolvemos nuestra tarta y presionamos por los lados. ¡Idea! Quizás después de este pastel, ella cambie de opinión y regrese conmigo. ¡Al circo digital! Estamos listos. ¡Guau! Hay tanto para elegir. Elijo a Merlina. Sus magdalenas me miraban directamente. ¿El ojo también es comestible? ¡Qué magdalenas tan ricas! ¡Punto para ti! Oh, sí. Baile de la victoria. Abuela, esto es genial. Empezaré con la brocheta. ¡Guau! ¡Qué dulce! No puedo comerlo todo, pero definitivamente te ganaste un punto. ¡Hurra! A ella le gustó. Esa es la mejor recompensa. ¡Qué pastel tan interesante! Vamos a probarlo. Dios del chocolate. ¡Otra pieza! ¡Me gusta! ¡Oh! ¿Por qué falla? ¡Menos un punto! ¡No puede ser! ¡Lo intenté con todas mis fuerzas! ¡Segunda ronda! ¡Hamburguesas! ¡Reto aceptado! Solo uso la mejor carne molida. Enrolla una bola y luego una hamburguesa. Veir hasta que esté crujiente. ¡Oh, súper! Ahora tocino. No es saludable, pero está bien por hoy. Y huele tan apetitoso. Calienta los panecillos y corta un poco de lechuga. Prepara una salsa adecuada para la hamburguesa. Agregaré un poco de pimentón y mezclaré bien. Genial. Es hora de difundirlo. Delicioso. Ahora lechuga y extiende el tocino. Corta tomates y ponlos encima. Luego queso, la carne, queso, carne, salsa, lechuga, tomate, pan y la bandera de la abuela. ¡Qué hamburguesa tan jugosa! Agrega leche y rallaré más queso. Añadiendo pimentón. Mezcla. La hamburguesa con queso está lista. Agregaré la leche. ¡Y aquí tienes un huevo sorpresa! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no se rompe? ¿Qué tiene de malo? ¡Oh, rompí el cuchillo! ¡Oh, qué broma! Sin vergüenza. Ahora agreguemos mi tinte especial. Quedó fabuloso. Extiende el pan y haz patas para nuestra hamburguesa. Ahora lo comeremos bien. Me encanta el fuego. Un poco de ketchup y, por supuesto, las hamburguesas de filete de pollo. Creír hasta que esté crujiente, dejando solo la parte que necesitamos. Queso, tomate, lechuga y un poco de ketchup encima. Es hora de añadir patas y ojos de tomate cherry. ¿Te gusta mi araña? ¡Guau! Casi me quedo dormido durante todo. ¡Cállate! Tengo una tarea. Conecta esto con él. Listo. ¿Un error? No debiste haberme molestado. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy comiendo basura? ¡Oh, oh! Parece que el controlador se quedó sin batería. ¡Ya tuve suficiente! ¡Ups! Será mejor que empieces a hacer hamburguesas. El tiempo se acaba. Bien. Hamburguesas. ¿Cómo olvidarlo? Agregaré salsa, lechuga, verduras, carne, queso, un poco más de salsa y listo. Cortamos por la mitad y únelos. Buen provecho, pequeña. ¡Qué interesante! ¿Pero qué es esto? ¡Le tengo miedo! ¡Ups! No lo sabía. ¡Toma esto! ¡Pow, pow, pow! ¡No más arañas! Otra vez no. Esto es un fracaso. ¡Qué hamburguesa tan grande! ¡Guau! Probemos la abuela. ¡Guau! ¡Esto es genial! Y sabrosa también. Gracias por el tocino y la hamburguesa. ¡Tienes un punto! ¡Dios mío! ¡Qué hamburguesa tan linda, blanca y negra! Con diferentes hamburguesas. Esta es sabrosa. Y esta también. Punto para ti, Kane. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo presionarlo? No se lo ganó. ¡Oye, basta, Merlina! Estás a punto de tener problemas. Toma esto. Dejen de pelear. El punto es para Kane. Sí. ¡Ja! Solo un verdadero hacker puede ganar el próximo concurso. ¡Son cocteles! ¡Ja! Definitivamente ganaré. Tengo todos los ingredientes. Rompemos el chocolate. ¡Mmm! Tabasco. Pero eso es para mí. Caliente. Derretimos el chocolate. Y decoramos con él el borde. Y luego lo pasamos por nueces. En una licuadora echamos helado de chocolate, agregamos leche y, por supuesto, gusanos de comida. Pon la licuadora a máxima potencia. Aquí está el cascanueces. ¡Por favor, no hagas esto! ¡No soy un cascanueces! ¡Nueces! ¡Snap! ¡Mi diente! ¿Qué has hecho? Decoramos las nueces con crema rosa especial. Vierte crema blanca sobre la galleta. Mi galleta cerebral está lista. Agrega un poco de cobertura al fondo del vaso. Vierte el batido y decora con crema batida. Habrá gusanos, arañas y, por supuesto, galletas de cerebro encima. El cóctel está listo. Veamos qué puedo hacer. Enrolla una naranja. Necesitamos zumo. ¡Oh, sí! Un vaso entero. ¿Esa es una araña de chocolate o es real? Necesito una bebida. Simplemente no. ¡Oh, jugo! ¿Qué estás haciendo? ¡Ese es mi ingrediente! ¡Qué grosera! Tendré que empezar de nuevo. Saca la pulpa. Vierte la leche. Agrega almíbar. Y mezcla bien. Simplemente delicioso. Añade una bola de nata. Una bola de helado y cubre con la piel. Parece un bol de copos. ¡Ja! Un perfume de Donna lo hará todo más rico. ¡Qué raro es! Pero no puedo quedarme atrás. Intentaré ser creativa. ¿Quién diría que un gofre podría tener una paleta tan maravillosa? Ahora podemos pintar el vaso. Yo dibujaré una flor. O mejor, más flores. ¡Qué delicia! Ahora agrega el helado. Vierte leche encima. Y un poco de almíbar. Mezcla y agrega crema batida encima. Espolvorea para darle dulzura. Y un postre Kinder bueno. Y un cofre. ¡El coctel está listo! Bueno, ¿con quién empezarás? Estamos listos. ¡Qué hermoso! Abuela, está fuera de este mundo. A mí también me encanta Kinder y los cofres. Este coctel es una bomba. Tienes un punto. ¡Una gané! ¿Qué es esta asquerosidad? Será mejor que pruebe esto. No es sabroso. No tienes ningún punto. ¿Qué significa eso? Eso no es justo. ¡Ja, ja, ja! ¡Perdedores! ¡Se los dije! ¡Oh! Estoy fallando. ¡No lo soporto más! ¿Qué está pasando aquí? Necesitamos nuevos participantes. ¿Qué tal Kat y Ladybug? Nos enteramos de tu desafío. ¿Podemos participar también? ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡El primer concurso! ¿Qué pasa con el dinero? ¿Qué? ¡No toques! Volvamos al concurso. Primera ronda. ¡Chocolate! ¡Guau! A ver, ¿qué tengo? Ninguna de mis recetas incluye chocolate. ¡Es hora de improvisar! A los niños les encantan los huevos Kinder Sorpresa. ¿Hablas en serio? Espera, tengo una idea. Ladybug, el rojo es demasiado agresivo. Oye, ¿qué hiciste? ¡Ja, ja! Ahora eres un semáforo. ¿Por qué hiciste eso? Dejen de hacer tonterías. No seas tan amarte. ¿Qué has hecho? Ahora parezco un payaso. Realmente eres divertida. Sin vergüenzas, les enseñaré modales. Pero primero ganaré el concurso. Primero prepararemos los ingredientes. Llena el recipiente con agua hirviendo. ¡Qué espeso y fragante! ¡Se ve delicioso! Vierte el chocolate en el molde y enrolla la mezcla. Ahora, vierte el hielo y sumerge nuestro molde en él. ¿Qué pelota más extraña? ¿Es ese cat noir? Atraparé a ese punto. Parece que no eres tan ágil como decías. Te lo demostraré. ¡Ven aquí! Los gatos no deben estar en la mesa. ¡Bájate! Oye, ¿por qué yo? No quiero volver a ver esto. Volvamos a la cocina. Ahora chocolate blanco. Creo que estará delicioso. Viértelo adentro. No olvides de esparcirlo por las paredes. Déjalo enfriar. La primera mitad está lista. Hermoso. Y para el ingrediente secreto necesitamos una verdadera sorpresa Kinder. No lo necesito. No mires. Es mi secreto. Vamos, muéstralo. ¿Qué crees que esconde la abuela? Escribe tu suposición en los comentarios debajo del video. Ya pueden mirar. Pero no con las manos. Aplica chocolate caliente para pegar las mitades. ¡Voilá! ¡Listo! ¡Eso es genial! Sí, realmente no está mal. Eso no es todo. Mi resistencia ya no es lo que solía hacer. ¡Mira! ¡Va a estallar! ¡Mira! ¡Voilá! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es tan divertido! ¡Oh! Pequeños mocosos. Espero que no vuelva a suceder. Mojemos la bola de chocolate y la enrollamos bien. No necesitamos la pelota. ¡Funcionó! Mi nido es casi perfecto. Solo falta decorarlo con algodón de azúcar. Y por supuesto, caramelos. Se ve muy dulce. ¡Aprendan, jóvenes! ¡Qué genial! No me quedaré atrás. Usaré chocolate de colores. Voy a hacer un mosaico de chocolate. Una verdadera obra de arte de chocolate. Vamos a derretir el chocolate. Espero que funcione. Ahora mezcla los colores. ¿Te gusta? Primera vez que veo esto. Agreguemos malvaviscos y, por supuesto, botones de chocolate. ¡Delicioso! ¡Devuélveme eso! Lo necesito para la receta. Ahora el pastel tiene lunares negros como yo. ¿Qué les parece? Es una obra maestra. Estaría en el Louvre. ¡Oh! Una pelota. Parece un trabajo para Cat Noir. ¡Te tengo! ¿Dónde estás? ¡Ups! No puedes esconderte. ¡Otra vez! Lo siento. Por favor. ¿Cómo puedo seguir enojada contigo? ¡No me hables dulcemente! ¡Oh! ¡Miau! ¡Mala! Espera. ¡Idea! Prepara el soufflé. Monta la crema arriba. ¡Mmm! ¡Me encanta! Ahora la agregamos a nuestro postre. Ahora decora con gelatina. Un sándwich delicioso. En lugar de salsa, mermelada. Un poco de malvaviscos. Y cubierta de chocolate. ¿No es hermoso? Y en lugar de un panecillo superior, un par de souffles más. Nunca se puede tener demasiada crema. Y una cereza encima. Entonces, ¿con quién empezamos? Tienes que empezar con el mío. ¡Qué genial! La abuela fue la primera. Probemos. ¡Mmm! ¡Me encanta el algodón de azúcar! ¡Me alegro mucho! ¡Wow! ¡Algo adentro! Probemos. ¡Cuánto chocolate! ¡Simplemente delicioso! ¡Buen trabajo! Sí, anoté un punto. No celebres demasiado pronto. ¿Brócoli? ¡Ew! Esto es un inconveniente. ¿Qué? No te preocupes. ¡Oh, no! Ahora el segundo contendiente. Probémoslo. ¡Tantos dulces! ¡Oh! ¡Es tan difícil! Eso no funciona. Tengo que romperlo. ¡Ay! Veo que eres un hueso duro de roer. ¡Mucho mejor! ¡Mmm! ¡Qué gusto! Y me encantan las galletas Oreo. ¿Te gustó, verdad? Ahora, ¿quién podrá haber dudado de mí? ¡Qué rico! No puedo parar. Simplemente irresistible. Muy bien. Punto para Ladybug. ¡Sí! ¡Qué buen sándwich! Y una cereza. ¡Excelente! ¡Qué original! Y lo más importante, sabroso. ¡Ew! Eso es pelo. Me pregunto cómo llego ahí. ¡Oh, no! Esto no sirve. No tienes ningún punto. Entonces soy la campeona. ¡Hurra! No puedo esperar para comenzar la siguiente ronda. ¿Qué escoger? Probemos con un batido. ¡Wow! ¡Gran desafío! Prepárense para ser derrotadas. ¡Oh! ¡Donas! ¡Gato! ¡Shu! ¡Mala! Bien, encontraré algo mejor. ¡Mmm! ¿Qué es esto? ¡Wow! Oye, Cat Noir, tráeme a Ladybug. ¿Entiendes? Sí, sí, mi señor. ¿Con quién estás hablando? ¡Oye, respóndeme! ¡Oh! ¿Qué fue eso? Todo es tan extraño. ¿Tú otra vez? ¡Huck Moth! ¡No puedes esconderte de mí! ¡Te tengo! ¡No vuelvas aquí otra vez! Es hora de empezar. Empieza con el almíbar. Viértelo por todo el fondo del vaso. Ahora, bátelo bien. Decora los lados con almíbar de fresa. Para hacer un batido necesitas una licuadora. Vierte el helado. Ahora, un plátano. Sírop de fresa. Ese es mi toque secreto. ¡Mmm! Leche. ¿Puedo tomar un poco? ¿Solo un poco? ¡No! ¡No es para ti! ¡Máxima potencia! ¡Simplemente maravilloso! ¡Esto va a estar delicioso! Viértelo por todo el vaso de fresas. Solo queda la crema. ¿No hay más? Espera, tendré un paquete nuevo. Entonces, ¿crema de afeitar? ¡Oh, esto va a estar divertido! ¡Lo, lo, 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 lo! ¿Qué es esto? ¿Es esto crema batida? ¡Aquí está lleno! ¡Buen trabajo! Justo lo que necesitaba. Se sorprenderá cuando descubra que es espuma de afeitar. ¡Te queda un poco! ¡Gracias! ¡Eres tan amable! Supongo que no tengo hambre. Una dona será una decoración perfecta. O mejor aún, no solo una. ¡Qué torre! ¡Qué delicia! ¿Me la prestas? ¡Gato! ¿Qué pasa? ¡Devuélvelos inmediatamente! Lo siento, señora. ¡Oh, pulgoso! ¡Ese será un techo perfecto! ¿Y qué es un batido sin almíbar? ¿Crema? ¡Exactamente! ¡Gracias! El mejor aderezo es el chocolate, niñas de escuela. Vierte almíbar alrededor del borde para que fluya hasta el fondo. Agrega cuello de Nutella y unos botones de chocolate. Tan dulce como brillante. Ahora vierte la leche. Necesita un aderezo. ¡Dámelo! ¿Qué tiene de malo esta lata? Debería tener más. ¿Cuál elegir? La de abajo, por supuesto. Entonces, ¿ahí es donde está la crema? ¡Guau! ¡Tanta! La atrapé. Mi agilidad me viene muy bien. Mi preciosa. ¡Ven a mí! Por fin. También está vacía. Debo estar en el cielo. ¡Ups! Un batido tan brillante necesita decoraciones brillantes. Y nubes de algodón de azúcar. ¡Qué delicia! El mío está aún mejor. ¡Oh! ¿Terminaron? Un momento. Se acabó la leche. Me las arreglaré sin ella. Un helado será suficiente si hay una antorcha. ¡Te lo dije! ¡Maravilloso! Ahora sírvelo todo en un vaso. Esto está mucho mejor que la leche. Incluso me queda un poco. ¡Mmm! ¡Qué bueno! Para chuparse los dedos. Todo me vendrá bien. Un batido debería llenarte. ¿Una hamburguesa? ¿Dijiste algo? ¡Miau! ¡Ja, ja! ¡Miau! ¿De qué está hecha la hamburguesa? Oye, eso no es gracioso. Primero la salsa. Y mucha. La pequeña debe tener hambre. Podría comerme una hamburguesa ahora mismo. No la conseguirás. Ahora, queso. ¡Ew! Agreguémoslo por belleza. Ahora, un tomate. ¡Miau, miau, miau! ¿Te gusta? Eso pensaba. Casi listo. Ketchup. Más queso. Lechuga. Un tomate. Y un panecillo. Nunca había probado un batido tan abundante. Y, por supuesto, una pajilla. ¡Voilá! Bueno, ¿estás seguro de que eres un chef? Seguro que sabes sorprender. Estamos listos, pequeña. Estoy intrigada. Empiezo con esto. ¡Mmm! ¡Fresa! ¿De verdad te gustó? Probemos la crema. ¡Qué asco! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡No es justo! ¡Qué lástima perdiste! ¡Tira esto! Probemos el de la abuela. Tan aireado. Y tan dulce. Me alegro mucho, pequeña. A ella le gusta. Ahora pasemos al relleno. Una combinación súper dulce. Tienes razón, abuela. ¡Sí, lo sabía! ¡Esta ronda es mía! ¡Guau! Estoy deseando probarlo. Un batido no está mal. ¿Y qué hay de la hamburguesa? ¡Oh! ¡Es tan grande! ¡Mmm! ¡Abundante! Un poco extraño, amigo. Déjame pensar. ¡Mmm! Escribe si el batido merece el punto o no. Por favor, apoya a un joven chef. Realmente lo necesito. Muy bien. Me has convencido. ¡Mira! Ella me aprecia. Ahora estamos empatados. Tengo una tarea. Mira. ¡Oh! Gracias, mono. ¡Hurra! ¡Hagan una pizza! Estoy lista. Empecemos. ¿Qué? ¿Ya? Hazte a un lado. Primero amasa la masa. Tengo mi propia técnica. Ponla en una bandeja para hornear. Ahora ketchup. ¡Ja! Es uno de los ingredientes principales. Extiéndela uniformemente sobre la masa. Ahora aderezos. Verde para darle frescura. Pasando a la salchicha. Córtala en rodajas grandes. Y luego en cubos. Espolvorea por encima. Y mi ingrediente secreto. ¡Piñas! Nadie puede resistirse a esto, especialmente los italianos. Ahora cubre la pizza con queso. Sin él no sería una pizza, sino un pastel. ¡Mmm! ¡Belísimo! Cocinaré una receta clásica. Salsa y queso. Oye, gato. ¿Te has vuelto loco? Devuélvemelo ahora mismo. Detente o te echaré. ¡Devuélvelo! Eres tan molesto. Mira, ¿qué es esto? Lo atrapé. Por fin, corta el salami. Prepara el salami. Necesitamos agregar tomates. Amiga, tú también estás toda roja. Dibujaremos contornos con mayonesa. Y colocaremos aceitunas en las mitades. ¿Pensaron que no lo encontraría? Miren y aprenda. Amasa la masa como si fuera una manta. ¡Mmm! Salchichas. No del todo. Prefiero el pescado. ¿Qué agregar? ¡Mmm! Huele tan bien. Salsa de soja y pescado. ¡Oh sí! Las anchoas tienen el mejor sabor. ¿Cómo puedo resistirme? Simplemente delicioso. Escamas de pescado. ¡Mmm! Crujiente. Necesito agregar un poco a la pizza. Ningún gato podría resistirse a esto. ¡Y qué aroma! ¡Miau! Estamos listos. ¿Con quién empezarás? Déjame un poco a mí también. ¡Guau! ¡Qué olor tan horrible! ¡Es terrible! ¡Cómo pescado en el microondas! ¡Desaste de él inmediatamente! ¡Qué asco! ¡Estás fuera! Ella simplemente no lo entiende. Es un manjar. Pero esto me gusta. Está bellamente presentada. Probemos. ¡Mmm! ¿Gané un punto? ¡Mmm! Definitivamente. Esta es exactamente la pizza que quería. ¡Guau! Está ya la cabeza. Sí, sí, sí. ¿Entienden? Soy la mejor. Solo queda la pizza de la abuela. Espera, ¿estas son piñas? No me gustan las piñas. ¿Y por qué no lo dijiste antes? ¡Mmm! Y también hay ensalada. No me gusta. ¡Cero puntos! ¡Gané! ¡Hurra! ¡Lo sabía! Eres una excelente chef. Gracias, niña. Bueno, perdedores. Soy la mejor chef aquí. Limpien sus lágrimas. ¡Perdedora! ¡Qué descaro! Exijo una revancha. Oye, ¿qué está pasando? ¡Oh, con tanta compañía! Estoy segura que ganaré. Entonces, la primera tarea. Parece que está escondida adentro. ¡Lo siento, Bob! Tengo demasiada hambre. Solo dame la tarea y terminaremos con esto. ¡Oh! Aquí está. Participantes deben hacer... ¡Una hamburguesa! Eso tiene muchas calorías. ¡Oh! Primero hay que hacer los panes. ¡No miren! Es una broma. Mira y aprende. Estira la masa. Corta un círculo. Ahora agreguemos algunos cortes. Lo bueno es que tengo mi quemador encima. ¡Qué miedo! Primero los bollos. Perfecto. Dividámoslo. Tengan cuidado de no cortarse. Ahora agreguemos un poco de lechuga. Necesitaremos carne picada. Amásalo bien. Sí. Vamos a darle forma de hamburguesa. ¿Qué es ese grito? ¡Estoy toda sucia! ¡No peleen en la cocina! ¡No le sacas caso, pequeña hamburguesa! Ronda dos. Definitivamente está loca. Hasta que esté dorado. Ahora el ketchup. Oye, pediré prestado un poco. Perfecto. Mi hamburguesa está casi lista. Unas cebollas ahora. ¡Y voilà! ¡Oh, mi ingrediente secreto! Ahora es abundante y nutritivo. ¿Qué opinas? ¡Buen trabajo! ¡Qué plato tan sucio! ¡Debe brillar! ¡Fuera, gérmenes! ¡No quiero volver a verlos aquí! ¡No pueden escapar de mí! ¡Y lo intenten! ¡Dámelo! ¡De ninguna manera! ¡Ponte a cocinar ya! No te preocupes. Ya me encargo. ¡Oh, donas! Funcionarán como bollos. ¡Oh, cuántos dulces! Nunca pude soñar con tanta felicidad mientras los demás vivían en el lujo. ¡Ja, ja! ¡Mírala! ¡Está hablando con la basura! ¡Oh, perdedora! ¡Ja, ja! ¡No es gracioso! Niños, ¿qué está pasando? ¡Hora de almorzar! ¡Sí! ¡Hora de comer! ¿Qué hay para el almuerzo hoy? ¡Wow! Podría comer esto para siempre. ¡Y yo tengo dulces! ¡Prueba! ¡Mmm, delicioso! A diferencia de los demás, yo no tuve tanta suerte. Para el almuerzo, solo comí pan seco, simple y sin sabor. ¡No es justo! ¡Oh! ¡Basta de lágrimas! ¡Soy fuerte! ¡Esta será la hamburguesa más dulce del mundo! ¡Agreguemos un poco de amíbar! ¡Suficiente! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Una mancha! ¡Eso estuvo cerca! ¡Continuemos! ¡Tiras de gelatina! ¡Mmm! ¡Tan dulce! ¡Oh! ¡El aroma de los malvaviscos! ¿Qué podría ser mejor? ¿Otra vez? ¡No puedo soportarlo! ¿Qué? ¿Otro? ¡Hay más de uno! ¡Lins! ¿No puedes ver que estoy ocupada? ¡Deja de molestarme! ¿Entendido? ¡Oye! ¡Tómalo con calma! ¡Eres mala! ¡Chica sucia! ¡Y el toque final! ¡Una fuente de M&M's! ¡Mi creación está lista! ¡Yo no comería eso! ¡Es hora de mostrarte la alta cocina! ¡Un panecillo con tinta y queso suizo! ¡Corte exclusivo! ¡Belísimo! ¡La mandíbula superior y un poco de sangre para abrir el apetito! ¿Qué estás haciendo? ¡Detente! ¡Toma ketchup! ¡Aburrido! ¡Anciana molesta! ¡Bien! ¡Qué pchucera! ¡La hamburguesa vampira está lista! ¡Oigan murciélagos! ¡Gracias! ¡Necesitaba ojos! ¡Agreguemos un poco de fuego! ¡Oh, sí! ¡Anciana asustadiza! ¡Estamos listas! ¡Pruébalo! ¡Guau! ¡La de la abuela se ve apetitosa! ¡Esta parece un monstruo! ¡Guau! ¡Quiero esta! ¡Hora de la degustación! ¡Cebollas! ¡Qué asco! ¡Pero está lleno de vitaminas! ¡Lo arruinaste! ¡Y un cero punto! ¡Lo intenté con todas mis fuerzas! ¡Ahora la hamburguesa monstruosa! ¡Espero que le guste! ¡Esto es sabroso! ¡Probemos los ojos! ¡Qué inusual! ¡Me gusta! ¿En serio? ¿Esto también es comestible? ¡No! ¡El chile no! ¡Espera! ¡Por favor no lo hagas! ¡Oh! ¡Qué picante! ¡Oh no! ¡Perdí! ¡Eso está mejor! ¡Y ahora el principal contendiente! ¡Espero que no la tire! ¡Estoy tan nerviosa! ¡Una dona con M&M's! ¿Me felicitó? ¡Qué delicia! ¡Esto me encanta! Cenicienta definitivamente es mi favorita. Bueno, se lo comió todo. ¡Qué preocupada estaba! ¡Felicitaciones! ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡Nadie es mejor que yo! ¡Oh! ¡Estos jóvenes! ¿Quieres ver un truco? ¡Trum Trum Food! ¡Tarán! ¡Bravo! ¿Qué pasó? ¡Estamos cocinando un pastel! ¿Lo entendieron? ¿Hecho de qué? No deberías haber desafiado. La victoria está en el bolsillo. Soy tres veces campeona de la feria. ¡Fla! ¡Ya! ¿Qué le pasa? ¡Oh no! ¡Está todo sucio! Recordaré esto. ¡Ya vuelvo! ¡Que sigue! Hagamos una piscina para un huevo. Ahora mezclemos la masa. ¡Otra vez! ¿Me estás tomando el pelo? ¿Podemos reducir la velocidad? Mantequilla. Mézclalo bien. Anotado. Ahora también puedo hacer un pastel. ¿Harina? Lo tengo. Espero que sea suficiente. Ponlo en el molde y al horno. ¡Oh, qué distraída! La asustaré. ¡Bú! ¡Oh! ¡Qué pesadilla! ¡Oye, detente! Solo bromeaba. Sigamos. Haré una piscina para el huevo. Ahora viértelo y mezcla hasta que se convierta en masa. Perfecto. Próximo. ¡Mmm! Esto está tan maduro. Casi olvido mis dientes. Buen día. Hora de comer. ¿Puedo tomarlo? Espera. Debe ser delicioso. ¡Qué pesadilla! Listo. Solo necesito un poco de aceite. ¡Voilá! Ahora mezclemos bien. Gracias, maestra. La parte más importante es el relleno. Te estoy alcanzando. Creo que haré el mejor pastel. Esto debería ser todo. Estos desafíos son agotadores. ¡Espera! ¡El reto! Ya casi se acaba el tiempo. Aquí vamos. Harina. Huevo. Mantequilla. Mézclalo. Ajá. Al molde. Tienes que darte prisa. ¡Perfecto! Creo que es hora de agregar el relleno también. Estás en eso otra vez. ¡Detente! Las niñas no beben sangre. Usa tu cabeza. Toma mermelada. Eres tan aburrida. ¡Ugh! Esto ni siquiera parece sangre. ¿Cómo la gente come esto? ¿Llego tarde? Oh, cómo podría olvidarlo. Lentejas a la derecha y trigo a la izquierda. ¿Qué es ese olor? ¡Oh, no! Me olvidé del pastel. ¡Oh, no! Oh, oh, oh! Oh, oh, ojo. Oh, oh. ¡Uh! ¡Gracias!